Científicos han descubierto por primera vez en 85 años una nueva especie de cocodrilo africano que sigue con vida. De acuerdo a las investigaciones realizadas por Matthew Shirley, un experto en cocodrilos de la Universidad Internacional de Florida, este descubrimiento se produjo mientras estudiaban a los cocodrilos que se encuentran en peligro crítico de extinción en esta región de África. Cabe mencionar que hay dos especies distintas de cocodrilo de hocico delgado y no solo una como se creía hasta ahora. Los cocodrilos de hocico delgado viven en hábitats de agua dulce y se caracterizan por su hocico largo y delgado. Si quieres saber más del tema, visita nuestra página laverdadnoticias.com.